Bueno, hola, muy buenos días, buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy más que contenta de poder darles la bienvenida hoy y abrir oficialmente el ciclo de conferencias sobre ASMAPU, prácticas sociales y poéticas en la reinvención de las identidades culturales mapuche. Este ciclo nace de una colaboración entre mis colegas, el doctor Jorge Espíndola y la magistra Viviana Achillef de la Universidad Nacional de la Patagonia, la doctoranda en etnología musical y muy reconocida, la música Ana y Marie Luan de la Universidad Nacional de Río Negro, y la mía Claudia Hamashmet de la Universidad Friedrichssela Riena. El ciclo recibe el apoyo de la iniciativa del Cluster de Excelencia Imaginemics de la Friedrichssela Universidad Riena, apoyo por el cual estoy muy agradecida. En el curso de este semestre vamos a dedicarnos, a través de una mirada intercultural, crítica y decolonial, a algunas de las prácticas sociales y poéticas con las que, en la actualidad, se reconstruye el ASMAPU, es decir, el paradigma cultural, la visión, la filosofía o el estilo de vida mapuche. Este marco espiritual y político emerge tanto en las prácticas históricas mapuche como en los conflictos sociales del presente. Es, como la mayoría de ustedes sabe, un proceso de reconstrucción sumamente largo y complejo. Sin embargo, se articula en los varios intentos de descolonización del poder, saber y ser, como hoy se dan, por ejemplo, en la reescritura a contrapelo de la historia mapuche, en las demandas territoriales o en las múltiples facetas de la poesía mapuche contemporánea. En estas prácticas sociales, intelectuales, políticas y poéticas, persiste y renace una matriz cultural que hace reemergen un estilo de vida que resiste a los persistentes intentos de anulación o homogeneización de su diferencia. Uno de los impulsores más importantes de esta reconstrucción del ASMAPU es el historiador y periodista Adrián Machano, con quien vamos a dar inicio hoy a nuestro ciclo, con la conferencia, como saben, La Vuelta de Inakayal, reconstruir la identidad cultural mapuche desde los archivos coloniales. Antes de pasarle la palabra a mi colega Jorge Espíndola para que les presente este personaje clave de la historiografía mapuche, quisiera citar de los ólogos a su eminente libro sobre el lonco o cacique o cabeza mapuche Inakayal, sobre el que hoy nos va a hablar. Y les muestro un libro que después también les va a mostrar Jorge Espíndola, un libro que salió sobre Inakayal en 2017, que es la historia de este lonco mapuche del que hoy nos hablará Adrián. Sobre este libro publicado en 2017, dice el doctor en historia y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Pairitán, que además de ser un trabajo pionero en la emergencia de la escritura indígena, hasta la fecha no existen obras relacionadas con la historia mapuche desde una narrativa postcolonial que posicione al sujeto vencido como actor. La historiadora doctora Laura Méndez de la Universidad del Comahue afirma que la recuperación de testimonios orales, la historización de la sociedad mapuche y la trayectoria de sus líderes, como es el libro de Modesto Inakayal, permite comprender la agencia indígena como un tema en sí mismo que no necesita referenciarse con la cultura huinka blanca para adquirir centralidad. Y los integrantes del equipo de comunicación Pulaf Kenche, Vanessa Gallardo Yankaqueo y Sandro Rivas Pichicura subrayan que Adrián Moyano reconstruye imágenes de la vida mapuche en un recorte temporal que va desde 1855 a 1884. A partir de una lectura a contrapelo de los registros historiográficos vinka y de la correspondencia que mantuvieron los loncos entre sí y con las autoridades políticas de Patagones y de Valdivia, Mojano pone de relieve un modo distinto de contar que apela a poner en juego toda la corporeidad de manera que el pasado se revive emocionalmente en el ahora de la lectura. Esta elección en la forma de narrar los acontecimientos es un modo más de recorrer el camino de descolonizar la historia mapuche y posicionarse en otra geografía de conocimiento ante un modo hegemónico de historia. Así que estamos muy contentos de tener hoy entre nosotros a tal representante de una nueva historiografía mapuche. Muchísimas gracias Adrián por haber invitado la invitación. Y bueno, ahora les paso, como ya anuncié, la palabra a mi querido colega Jorge Espíndola para que de la presentación de Adrián Mojano, digamos, cómo se vive cabalmente y más detalladamente. Gracias. Gracias Claudia. Bueno, Mari Mari, Compuche, buenas tardes a todos y todas. En distintos lugares del mundo estamos conversando. Y primero reiterar, nunca está de más, nuestra alegría de estar inaugurando este ciclo con Adrián Moyano. Gracias Adrián. Y en los contextos, además, en que nos desenvolvemos, tan difíciles. Así que es un orgullo, un honor poder estar haciendo esto, que también es un acto de resistencia cultural, política y académica. Así que muchas gracias. Y a todos y todas por estar allí. Quiero contarles brevemente algo del trabajo de Adrián, esto que llamamos biobibliografía, pero que, bueno, son años de trabajo y escritura. Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y fundamentalmente es escritor. Vive en San Carlos de Bariloche, en el Hualmapu, al sur de Argentina, cerca de la cordillera, o ahí, al ladito de la cordillera. Él ha trabajado en medios escritos y también radiales y desde el año 2009 es redactor del periódico El Cordillerano. En 2002 concibió y coordinó la grabación de Ferley, que es un disco compacto de música mapuche tradicional con voces de ancianas, ancianos que estaban inéditas hasta ese entonces. También integró el equipo de redacción del periódico mapuche Astintúe entre 2003 y 2013. En 2008 publicó su primer libro, Crónicas de la Resistencia Mapuche. El Crónicas, que lo recuperé porque es un libro que tiene patas, camina mucho, tiene varias reediciones ya. Decía que publicó en 2008 Crónicas, que se reimprimió en seis ocasiones ya. En 2010, uno de sus escritos formó parte de Historia de la Crueldad, Julio Arroca y el Genocidio de los Pueblos Originarios, que fue una colección dirigida por nuestro recordado historiador Osvaldo Bayer. Desde entonces, Adrián forma parte de la Red de Investigadores y de Investigadoras en Genocidio y Política Indígena. Esta es la edición del Tugurio, donde está uno de los textos emblemáticos de Adrián junto a otros y otras investigadoras. En 2013 publicó Comutuán, Descolonizar la Historia Mapuche en Patagonia, que se reimprimió en una oportunidad. Este es Comutuán, que el otro día creo que estuvimos trabajando ya con uno de los textos. Creo que le dejamos una parte de los textos para trabajar. Se reimprimió en una oportunidad y también ese mismo año artículos suyos formaron parte de La Voz de los Loncos por Editorial Catalonia, una selección de los mejores trabajos del periódico As Quintúe, que se publicó en Chile bajo la compilación de Pedro Cayuqueo, que es un referente de las letras del pensamiento mapuche. En 2016 la editorial chilena LOM publicó una selección de sus textos y bajo el título de Mar a Mar, el Walmapu sin fronteras. Una compilación de sus libros hasta ese momento, de una selección de artículos. En 2017 llegó a las librerías su tercer libro, al que hacía referencia la profesora Claudia, a ruego de mi superior, cacique Antonio Modesto Inacayal. Y justamente él que ha estudiado la vida y el hacer y los contextos históricos políticos en que se desenvolvió la vida de Lonco Inacayal, hoy no nos va a hablar. Y bueno, luego publicó este libro que yo tengo en mi mano, que por su valentía se llaman Tigres, indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi, por ediciones Carmina Luzis. Y este año salió su último libro, que lo tiene, yo no lo tengo, está en Alemania y no lo tengo yo. Su silencio, nuestro taill, que es un libro distinto, es un libro donde conocemos otra faceta de la escritura de Adrián, hay poemas, textos breves, también trabaja un recorrido por algunas historias de otros pueblos originarios del continente, otras primeras naciones, y es un libro que bueno, está empezando su recorrido, publicado por Espacio Hudson Ediciones este año, que nos muestra justamente otra faceta, otros tonos de la escritura de Adrián. Así que bueno, Adrián por supuesto, como todo intelectual, como todo militante, como toda persona trabajadora de la cultura y el arte, realmente no agota su vida en estos libros, pero de alguna manera nos acercan a su pensamiento, a su forma de mirar y construir y reconstruir mundo, sobre todo mundo mapuche. También ha participado en la realización de guiones cinematográficos, como Manque Buenuy, ha participado en documentales como Tierra Adentro, dirigida por Ulises de la Orden, en fin, estamos orgullosos de compartir con Adrián, y bueno, y creo que es una, creemos que es una excelente oportunidad para escucharlo, y para conversar con una persona que transita mundos y reconstruye estos mundos de los que hoy intentamos hablar, a través de esta mirada, que es la reconstrucción del mapa. Así que bueno, bienvenido Adrián, no sé si Claudia querés completar la presentación. Bueno Adrián, ahí te escuchamos. Bueno, Nahuel Guapi Kuse, Nahuel Guapi Futra, Nahuel Guapi Ultrasomó, Nahuel Guapi Wecheventrú, Pero Mañén, Kemetri Pai, Fachi, Pichi, Nutrancán, Efectivamente, Marimari, Upeñi, Marimari, Pulamiem, Yo les estoy hablando desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero ya que estamos en plan de descolonizar, recién acabo de convocar al lago Nahuel Guapi, que es el Nahuel predominante en este espacio territorial, en su forma anciana y joven, masculina y femenina. También suelo decir que en términos de descolonización, escribo desde la Nahuel Guapi, Huillí, Naltumeu, Huifi, Mapu, Lonco Mapuche con una cuna, Antonio Modesto y Nakayal. Escribo, vivo, en la orilla sur del lago Nahuel Guapi, antiguo territorio del Lonco y Nakayal que nos convoca, porque justamente Bariloche también es consecuencia indirecta de una operación colonial exitosa y de un genocidio. Bueno, para dividir en dos partes, voy a ver si puedo dividir en dos partes esta exposición, tomo justamente las categorías que invocan nuestro Chacha, Ipeñi y Wenui, Jorge Píndola, cuando habla de descascaramiento y afloramiento, en Mapusugum, Ralum, descascaramiento, y Rayuculem sería afloramiento, porque más allá de los aportes que uno pueda obtener a partir de la memoria oral que ha sobrevivido a la campaña del desierto, a la ocupación de la Araucanía, desafortunadamente estamos condenados a reescribir la historia mapuche a partir de las fuentes del opresor, de las fuentes del colonialista, de las fuentes huica. Lo que respecta a Nakayal, en su momento a mí me sorprendió, cuando estaba en plena escritura del libro, que nadie haya tomado el trabajo antes, porque Nakayal se interactuó con casi todos los viajeros que anduvieron por aquí en el siglo XIX. Cuando digo por aquí, para que se ubique la gente que no es de este espacio territorial, me refiero a las actuales provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut, e inclusive el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se enclavaba Carmen de Patagones en los momentos previos a la campaña del desierto. Decía que Nakayal interactuó con casi todos los viajeros que anduvieron por aquí en el siglo XIX. El primero, cronológicamente, fue Guillermo Cox, que dejó un testimonio escrito justamente de su viaje. Guillermo Cox era un médico de origen galés, que estuvo al servicio del gobierno chileno, y cuando ya estaba fundada Puerto Montt, desde allí partió en dirección a la cordillera, con el ánimo de cruzarla y de cumplir con un viejo cometido español, unir la cordillera con el Atlántico por vía fluvial. Entonces, esta operación tuvo lugar en el verano de 1863. Cox y su gente cruzó la cordillera, para quienes conozcan Bariloche o Puerto Montt o Puerto Varas, por el actual camino que se llamaba históricamente Las Lagunas, es decir, el que alterna tramos embarcados y terrestres, para quedar de este lado a la altura de Puerto Blest. Desde allí se embarcó por el lago Nahuel Huapi, para buscar el río Limay, pero al día que su pequeña embarcación se lanzó por el río, esta se hizo anicos contra las piedras. Lig May, aprovecho para decir que, quiere decir justamente, Lig viene de blanco, y May es una manera de resaltar, o de decir pues, de profundizar, que hace referencia al nombre, a las aguas blancas, al torrente que adquiere como característica durante buena parte de su recorrido, antes de que fuera intervenido, por las represas hidroeléctricas que se construyeron en la década del 60-70 aquí en la Argentina. Bueno, la cuestión es que el barco de Cox naufragó, se hizo anicos, y los náufragos fueron a parar a las tolterías del lonco Paillacán. Paillacán era pariente de Inacayal, para quienes estén familiarizados con la historia mapuche, o la historia indígena de este espacio territorial, Paillacán fue el papá de Foyel, uno de los últimos loncos en presentarse justamente compañero inseparable de Inacayal, hasta que lo separó la fuerza de los vencedores, los dos fueron capturados al unísono, fueron trasladados vía Valcheta a Buenos Aires, vía Carmen de Patagones a Buenos Aires, y conocieron los lúgubres pasillos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, hay ahí una pequeña introducción sobre este viajero. Cox, cuando retornó de Valdivia, porque Paillacán se enojó a advertir que esta partida había llegado al territorio sin avisar, en esa época se acostumbraba a avisar a través de humaredas, y según Paillacán merecían la muerte, porque al querer pasar por el río y por una ruta que no se utilizaba habitualmente, era evidente que tenían malos propósitos. Entonces, para lavar su afrenta, Cox debió ir a Valdivia con una lista de encargos y de mercaderías que tenía que entregar a Paillacán y a su gente para lavar la afrenta, y tanto a la ida como a la vuelta de su viaje, o sea, volvió a cruzar la cordillera en los dos sentidos, tanto a la ida como a la vuelta, pasó por las tolderías del lonco Huincahuala, que era el papá de Inacayal, no lo conoció a la ida, sí lo conoció a la vuelta, en ese momento las tolderías del lonco quedaban en el río Caleufu, el río Caleufu es un río relativamente corto, de unos 40 y pico de kilómetros, que nace de dos lagos y desemboca en el río Coyoncura, que hoy, insisto, es uno de los ríos que está intervenido por las crecientes que generaron las represas hidroeléctricas. Entonces, después me voy a extender más en el asunto, pero Cox convivió con Inacayal unas cuantas semanas y trató de convencerlo de que propiciara su cometido que era justamente llegar a Carmen de Patagones. Eso en 1863. Unos poquitos años después, en 1870, en el otoño de 1870, hubo otro viajero que interactuó fugazmente, en menor medida, que Cox con Inacayal, que fue el inglés George Musters. Musters, a su vez, dejó este testimonio, ¿no? Él, básicamente, con Patagones, se refiere a la gente Aoniquénc, o más llamada Tehuelche del Sur. Musters acompañó a una partida de gente a Aoniquénc, desde Isla Pavón, esto es en Santa Cruz, muy al sur, en dirección a el país de las manzanas, o gobernación indígena de las manzanas, espacio territorial más extenso, pero que, en general, se atribuye o se ubica en el actual sur de Neuquén. Hay muchas, múltiples especulaciones en torno a por qué hizo ese viaje Musters, que le mandó un año y medio de convivencia con los Aoniquénc. Musters, dato no menor, era integrante de la Royal Navy, es decir, de la Marina Real Británica, de hecho, llegó en un barco que estaba en servicio a las Islas Malvinas y después se embarcó hacia Punta Arenas, buscó en compañía de soldados chilenos a la gente de Aoniquénc, con la cual finalmente se insertó en uno de sus viajes periódicos, ¿no? Para la geografía argentina, para la ciencia geográfica argentina, nacionalista, además, el viaje de Musters es muy importante porque fue dicen el primer hombre blanco, probablemente haya habido otros, pero fue el primero que dejó constancia de un cruce longitudinal por la actual Patagonia que se extendió por Santa Cruz, Chubut, hasta, como decía recién, la ruca de Zay Hueque en Las Manzanas. A la altura de donde hoy está el aeropuerto de Esquel, este grupo de Aoniquénc, que ya también estaba integrado por gente de Grunacuna o Tehuelche del Norte, encontró a los primeros grupos Mapuche, en este caso que tenían como lonco a Quintú Guual, un poquito más adelante, donde hoy sería ya la provincia de Río Negro, se encontraron con Foyel y el encuentro con la gente de Inacayal se produjo al cruzar el río Limay. Este cruce se produjo a la altura de una localidad que se denomina Paso Flores, que también quedó bajo las aguas y al cruzar el río la gente había una partida numerosa, hay que pensar que venían 200 jinetes plurinacionales diríamos hoy porque eran Aoniquénc, Grunacuna y Mapuches cruzaron el río y acamparon en unas tolderías que tenía Inacayal en ese momento instaladas en la margen izquierda o norte del río Limay y esta gran partida plurinacional venía a participar de un raúm o encuentro en la ruca o casa de Zahueque Inacayal formaba parte de esta construcción política que tenía como un isol lonco o principal lonco a Zahueque y lo que llama la atención sin prejuicio de que nos extendamos más tarde es que Inacayal tuvo en ese momento suficiente holgura material como para dar de comer durante un par de noches a 200 y pico de jinetes digo porque después al momento de su captura fue reducido a la más abyecta de las pobrezas entonces ahí tenemos ya dos viajeros que en el siglo XIX interactuaron con Inacayal hubo un tercero el a mi manera de ver las cosas tristemente célebre Francisco Moreno que realizó varios viajes hacia la Patagonia cuando todavía no estaba dividida la región en las nuevas soberanías chileno-argentina justamente Moreno se hizo célebre y es prócer para el nacionalismo argentino por su trabajo de perito cuando a partir de 1896 las dos partes tanto Chile como en Argentina se pusieron de acuerdo por donde debía pasar el límite los nuevos límites de los territorios recientemente arrebatados al pueblo mapuche al pueblo con una cuna al pueblo uniquén y también en tierra del fuego Moreno anduvo por estos espacios territoriales por primera vez en 1876 es decir seis años después de Muster's y tres años antes de que empezara la campaña al mal llamado de desierto propiamente dicha en esa oportunidad vino con el cometido del mismo cometido de Cox pero a la inversa o sea ver si podía cruzar encontrar un paso que le permitiera unir el río negro el río negro en el sentido de fluvial estrictamente hablando con Valdivia y en esa ocasión conoció al lonco Zayweki y a Sutraún del cual formaba parte Inangayal de hecho hay una un escrito de Moreno que ante al ver frustrados sus planes viajó hasta aquí hasta el lago Nahuelhuapi muevo la cabeza porque estoy señalando en dirección al lago y en la naciente del río Limay que nace justamente en Nahuelhuapi escribió que lamentaba que no se le dejara seguir un poquito más al sur porque ante su vista estaban las tolderías del lonco Inangayal también describió sembradíos describió columnas de humo entre los bosques perdón de maitenes y cipreses esa descripción de Moreno coincide a grandes rasgos con los emplazamientos donde actualmente están Bariloche y la pequeña localidad de Inanguapi aledaña una ciudad relativamente nueva así que ahí tenemos a Inangayal bueno después Moreno en otro viaje interactuó con Inangayal en las tolderías de Teca Teca es bastante más al sur de hecho es el lugar que se se indica como de nacimiento de Inangayal aunque yo no encontré prueba documental al respecto pero sí está documentado justamente por estas fuentes y por otras que en una época del año determinada desde noviembre hasta el comienzo del otoño hasta esta época más o menos aquí en el sur la gente de Inangayal de Boyel y varios de los protagonistas de esta historia se desplazaban hacia el sur para aprovechar la así llamada temporada del guanaco cachorro una instancia de cacería que era muy importante para la economía y la subsistencia Mapuche Tehuelche inclusive bastante avanzado el siglo XIX digo Moreno también ubicó en otro viaje a la zona a Inangayal y a Foyel en cercanías de Teca justamente cuando estaban en la temporada de cacer de cacería de Guanaco cachorro hasta ahí los viajeros pero también y desafortunadamente Inangayal es el protagonista relevante en un segundo tramo en un segundo y un tercer tramo de la campaña al desierto durante las cuales se convirtió en un objetivo militar de primer orden para Conrado Villegas que fue quien continuó las operaciones una vez que Julio Roca asumió la presidencia de la nación quizás haga falta recapitular Julio Roca ideó la campaña al desierto cuando era ministro de guerra del presidente Avellaneda la puso en marcha con una serie de operaciones preliminares en 1878 la que formalmente se denomina campaña al desierto arrancó en 1879 pero Roca estuvo fugazmente a cargo de las operaciones porque hay que también entender a esta operación como una manera de llegar a la presidencia de la nación al año siguiente hubo elecciones y finalmente Roca asumió la presidencia el 12 de octubre de 1880 después de otro baño de sangre que generó la insurrección de la provincia de Buenos Aires que no aceptó el veredicto de las urnas por así decirlo entonces quedó el mando en manos de Conrado Villegas 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 se encontró con Inacayal aquí donde hoy está Dinahuapi en 1881 en abril de 1881 y parlamentó brevemente según él anotó en su informe a los superiores Inacayal era pacífico y le había prometido no dejar pasar a Saigüeque desde Neuquén hacia el sur cosa que es poco verosímil porque Saigüeque e Inacayal eran primos hermanos eran parientes por una parte de una misma construcción política y además los dos estaban empeñados en resistir el avance huinca entonces según esta hipotético desaire que sufrió Villegas en el tramo siguiente de la campaña al desierto con la continuidad de las operaciones que se extendió entre 1882 en 1883 en órdenes reservadas que impartió hacia sus subordinados le puso especial énfasis en lograr la captura o la muerte de Inacayal los partes que dejaron sus subordinados están reunidos algunos de sus partes están reunidos en esta obra que tiene un título antojadizo campaña de los andes al sur de la Patagonia año 1883 básicamente son partes y diarios en detalle de los oficiales que quedaron a cargo de la persecución de Inacayal dato no menor es que salvo el de Cox el de Moreno y este que se editaron antes fueron reeditados durante la última dictadura militar cuando había un régimen favorable a la evocación de la campaña del desierto de hecho la última dictadura coincidió con el centenario de la campaña del desierto y se encargó claramente de homenajearla de rendirle pleitesía de varias maneras entre ellas con la celebración de un congreso de historia en General Roca la localidad del Valle Fiske Menuco decimos nosotros donde la Academia Nacional de la Historia organizó un congreso unas jornadas de historia de la campaña del desierto que después editó en forma de anales hay cuatro libros que recogen las ponencias que presentaron los pretendidos académicos los pretendidos historiadores en ese conclave de apología de sublimación de jerarquización de la campaña al desierto hasta ahí las fuentes oficiales por así decirlo un poco a medio camino Rani Pukimun diría mi amigo de Píndola entre conocimientos hay otras fuentes que sirven para reconstruir la historia del Lonco y Nacayar una son las cartas las cartas que se producían en las tolderías desde el siglo XVIII o en las rucas pero con énfasis en el siglo XIX en las que loncos de prestigio loncos de ascendiente en sus respectivas construcciones políticas se comunicaban con las autoridades argentinas o con las autoridades chilenas bueno desde la Rucas y Nacayal se produjeron cartas se produjeron una cantidad importante de cartas algunas de las cuales reunió Jorge Pabez Ojeda en este grueso volumen que se llama Cartas Mapuche del siglo XIX es un libro que salvo una introducción pequeña del investigador al comienzo es precisamente eso un compendio bastante grande e interesante de cartas que se produjeron en las tolderías en el caso de Nacayal sobre todo a partir de la década del 60 y prácticamente hasta los momentos un año antes dos años antes de su capitulación en el valle inferior del río Chubut hay que tomar la precaución de que estas cartas no eran la invención de individual de determinado lonco sino que más bien eran entiendo yo de producción colectiva se trasladaban inclusive hay síntesis de traunes o de los acuerdos que se habían alcanzado en esos encuentros que se envían en el caso de Nacayal en su mayoría a Carmen de Patagones para ratificar o no acuerdos que estaban vigentes con las autoridades argentinas inclusive hay cartas de Nacayal dirigidas al mismísimo Bartolomé Mitre cuando fue presidente de la nación en la década del 60 después de la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón y justamente hay un episodio que narra Cox sobre el cual podemos volver más adelante sobre cómo funcionaba esto de la lectura colectiva y de la escritura materialmente la hacía un secretario Chilcar Tufem pero que contenía la decisión colectiva del tratado de la comunidad del Traum que se refiriera y otra fuente emparentada con estas cartas son los tratados los tratados que se han celebrado desde fines del siglo anterior por parte de distintas autoridades del pueblo mapuche del pueblo tehuelche y que bueno sabemos que el pueblo mapuche no otorgaba mayor importancia a la palabra escrita pero la otra parte sí entonces buena parte una porción importante de esos tratados están en versión escrita y se mantienen y Inna Cajali y el conjunto de loncos que formaba parte de su construcción política aparecen como firmantes de varios y ya como fuente netamente mapuche felizmente felizmente digo para el trabajo de los historiadores porque realmente es muy angustioso de leer es el testimonio de Kaltilaf Kaltilaf fue un peñi que era jovencito en la época de la campaña del desierto apenas un adolescente su papá no formaba parte de ninguna construcción política en particular es decir no seguía el liderazgo de algún lonco en particular pero Kaltilaf en ocasión de ya en los últimos momentos en 1883 1884 los últimos momentos de libertad mapuche tuvo la desgracia porque sufrió en carne propia el episodio de apresamiento de identidad de Inakayal y Foyel por parte de las tropas argentinas en el valle inferior del río Chubut un testimonio de Kaltilaf que difiere sustancialmente del que legó la historiografía militar que habla de una un pretendido intento de ataque de la gente mapuche a las colonias galesas del río Chubut cuando en realidad Kaltilaf dice que habían ido a comerciar de él Choel que no era guerrero se sumó a esa partida para comerciar de los pulperos galeses es decir de los que regenteaban las pulperías los almacenes de ramos generales de aquellos tiempos y durante ese viaje a la posición argentina que estaba en el fuerte que ya se llamaba Villegas fue que se produjo en dos momentos el apresamiento de Inacayal y su gente en un segundo momento evidentemente extorsión mediante la gente de Inacayal fue a buscar a sus familias la integridad de sus familias porque inicialmente solo habían viajado los hombres esto sucedió en la primavera de 1884 y después del fusilamiento preventivo de Arroyo Genoa se concretó la la captura la presentación la capitulación de estos grupos Mapuche Tehuelche que fueron de los últimos en resistir el avance de las tropas argentinas mi libro y mi trabajo sobre todo se centran en la figura de Inacayal en libertad después hay bastante para leer sobre qué pasó con él y su gente en la cautividad que sufrieron en particular en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde bueno finalmente el 24 de septiembre de 1888 dejó de existir en el plano sensible un año un año antes habían perdido la vida Tropachum la hija de Foyel a quien todavía se conoce como Margarita Foyel y también una de las compañeras de Inacayal bueno hasta ahí pongámosle que llega este asunto del ralún del descascaramiento ¿no? ¿cómo podemos iluminar estas fuentes huincas colonialistas a la luz del asmapu en una tarea ahora de yarruculem o de afloramiento como dice el profe Espíndola voy a traer a colación un par de episodios que justamente han descripto estas fuentes que mencioné pero desde la perspectiva colonialista desde la perspectiva occidental de hecho una de ellas es la que motivó que uno de esos hechos fue el que motivó que Menanzara a investigar a bucear en la vida de Inacayal hace unos cuantos años ya vuelvo entonces al testimonio de Cox al diario de viaje de Cox Guillermo Cox les recuerdo estuvo en el verano de 1863 en las tolderías de Inacayal citas por entonces en el río Caleufu y como parte de lo que escribió trazó al menos dos semblanzas del lonco Inacayal una de ellas la primera fue cuando lo conoció cuando Cox llegó a las tolderías Inacayal estaba momentáneamente ausente y lo conoció después de una espera para él para sus intereses para lo de Cox relativamente prolongada y palabras más palabras menos al describirlo Cox anotó que gustaba verlo Inacayal montado en un caballo muy hibrioso muy elegante señaló que tenía llevaba puesta una una casaca del ejército argentino en ese momento era habitual que los loncos solicitaran uniformes como parte de sus acuerdos con las autoridades nacionales para que fueran reconocidos también a veces gozaban de sueldos al respecto pero volviendo con el retrato de Cox en definitiva describía un hombre inclusive dice rechoncho dice Cox o sea más bien gordo diríamos en lenguaje coloquial con su caballo enjaizado con la habitual platería mapuche y en definitiva un hombre de buen porte y de elegancia esa es una primera descripción una segunda descripción de Cox tiene que ver cuando se produjo una cacería en un momento determinado con el evidentemente con el propósito de sacarlo de la toldería para que pudiera deliberar un traún o parlamento de distintos loncos y en la calle le invitó a Cox a una cacería que el que el viajero ubicó en la pampa de Alicura la pampa de Alicura eh desde ya existe pero digo existe con esa denominación en la actualidad para quienes viajen habitualmente entre Bariloche y Neuquén la ruta atraviesa la pampa de Alicura y en esta oportunidad Cox describe participa de esa cacería y describe acompaña a Inacayal en la cabalgata y lo describe como un tremendo jinete con un con un manejo muy diestro de la boleadora con una sabiduría cazadora muy elevada muy eficaz describe cuando volea un par de guanacos y como rápidamente desciende de de su caballo y asesta la puñalada que cobra la vida de su pieza en definitiva lo describe como un hombre muy vigoroso muy muy vital de hecho también describe su musculatura su destreza como cazador esta es la imagen que le tomaron a Inacayal en su cautividad en el museo de la plata o en los cuarteles de tigre no mucho tiempo después de estas descripciones que legó Cox unos 15-20 años después de las descripciones que legó Cox evidentemente este hombre no tiene mucho que ver con el que describía el médico de origen galés aquí evidentemente la cautividad hizo mella la pérdida de la libertad generó estragos en ese ñampulcafe en ese viajero en ese hombre libre que había conocido el viajero de origen que había partido de Puerto Montt esta imagen a mí en su momento me quebró el alma más o menos como ahora y fue la que generó que me lanzara a indagar qué había pasado con este hombre qué había pasado con Inacayal en esos 20 años que mediaron entre esa descripción tan tan vivaz tan vital de Cox y las fotografías que les tomaron en la cautividad en la pérdida de la libertad Cox también legó algunos otros acontecimientos de la vida cotidiana mapuche que malinterpretó o no quiso entender que tergiversó uno de ellos tuvo lugar cuando en un momento determinado según su descripción llega una carga de aguardiente a las tolderías del del caleufu cuando todavía estaba vivo el lonco huincahuala es decir el papá de Inacayal que si bien era el lonco de ese espacio territorial las decisiones políticas no se tomaban si no estaba Inacayal presente llega esa carga de aguardiente y la descripción de Cox él describe que tiene lugar una pequeña un pequeño ritual dice él que van a buscar a los hombres del resto de las viviendas que allí estaban en ese paraje dice que lleva la palabra a la voz cantante el lonco huincahuala que insisto era el papá de de Inacayal él Cox los indicó como pehuenche es decir como hombre del pehuen de la gente del pehuen y describe que se levantan se clavan en el suelo tres cañas y que después de derramar un poquito del aguardiente en el en el suelo y de decir algunas palabras un cahuala se 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 dispersa la reunión y que a la noche describe ahí sí con puntillosamente una para él una una borrachera simplemente una borrachera ahora si estamos mínimamente informados sobre cuál fue y cuál es la manera mapuche de construir sociabilidad veremos que esa ceremonia no fue cualquier ceremonia no Cox la caratuló como la ceremonia de apertura del barril así con esa liviandad uno supone que al clavarse tres cañas coligües en esa en esa ceremonia eran tres los linajes que estaban representados y participando de ese espacio de esa ceremonia con eso de derramar al al suelo es una una costumbre que que perdura hasta hoy es la la costumbre inscrita justamente en el last mapu de agradecer al territorio de agradecer al mapu lo que el mapu brinda mapu generalmente se traduce como tierra a mí me gusta más siguiendo el profesor José Quidel traducirlo como espacio territorial porque no solamente alude el concepto del mapu a la a la cuestión material a la tierra tangible sino también a los que están presentes en determinado espacio territorial y a la noche en esa borrachera que observó Cox se reprodujo esa sociabilidad mapuche que por ejemplo José Bengoa investigador chileno describió como manera de evitar la concentración del poder y como manera de ratificar vínculos ratificar alianzas construir amistad y en definitiva recrear la sociabilidad mapuche es muy llamativo porque uno lee crónicas de 200 años antes y la práctica es exactamente la misma otro episodio que Cox no valoró a su manera es decir a su manera occidental y con aspiraciones colonialistas tuvo que ver justamente con la cacería que describí hace un ratito antes de llevarse a cabo esa cacería se designó o precisamente ya estaba designado de antes a una persona para guiar la cacería el Lonco Polman que no coincidía el liderazgo político con la responsabilidad que atribuían sus compañeros de conducir esa cacería esto también es un lo que estoy diciendo también es válido para el rol de Toki el Toki o el jefe guerrero era un cargo permanente y no coincidía históricamente con el rol de la orientación política o del Lonco salvo excepciones hay una excepción en el Lonco Calfucura en fechas relativamente tardías para la historia de Mapuche pero en general desde tiempos ancestrales el liderazgo político no coincidía necesariamente con el liderazgo militar y el liderazgo militar terminaba una vez superada la coyuntura guerrera el Lonco Polmán participa hace una ceremonia en la cual participa practica una breve incisión en el hombro izquierdo de los futuros cazadores de los inminentes cazadores y esa pequeña gota de sangre que emana de la herida humedece la tierra también y también sirve para vigorizar el brazo del futuro del inminente cazador Cox lo juzgó bárbaro esa esa ceremonia de hecho le ofrecieron si quería participar de esa ceremonia él la desechó y lo que estaba sucediendo en esa oportunidad era de nuevo recrear el niyan magum es decir el dar y el recibir que caracteriza a la manera de Apuche de relacionarse con la naturaleza voy al testimonio de Moosters Moosters era un marino era un hombre de guerra un hombre de la Marina Real Británica entonces en su escrito sobre todo puso énfasis en destacar aspectos militares aspectos marciales de la gente que convivió durante con él durante varios meses durante mucho tiempo hizo la yo otras informaciones que son muy valederas para nosotros nosotros que estamos emperrados en reconstruir una historia Mapuche desde las Mapu por ejemplo cuando tuvo lugar el cruce del río Limay por esta partida plurinacional que les contaba digo plurinacional porque a esa altura del viaje se estaba integrando insisto por gente a Unikenc por gente y por gente Mapuche como se estaba por producir el cruce del río hubo una ceremonia en la cual los los jinetes y las jinetes porque también iban mujeres según Musters emitieron una una oración para para que sea propicio el cruce del río evidentemente visto desde el Azmapu al menos la gente Mapuche yo no conozco sobre espiritualidad se comunicó con el Niel del Delfun es decir con el guardián del río para que fuera propicio ese cruce un cruce que en esa oportunidad generó algunos inconvenientes sobre todo entre la gente de Casimiro pero no pasó a mayores pero está documentado justamente en merced del testimonio de Cartilaf que ese cruce podía ser muy azaroso y que podía cobrarse víctimas fatales ahí de nuevo en esta tarea de de Rallum K Yarruculen si uno ve un poco más allá o si se pilla la historia de contrapelo como decía Walter Benjamin observa como el Azmapu se filtra en el testimonio que dejaron los los viajeros de el siglo 19 tan europeístas tan colonialistas inclusive racistas ellos cuando Moreno estuvo en Teca en 1880 tuvo lugar una 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 gran ceremonia de pentucum o de saludo de recibimiento hay que tener en cuenta que ya estaba desatada la campaña al desierto ya desde el año anterior había fuertes argentinos instalados sobre el río negro antiguo territorio mapuche con una cuna durante siglos y que los circuitos comerciales de la gente mapuche estaban interrumpidos inclusive ya había habido ataques a la ruca de Saihueque y el propio Moreno venía con vistiendo un informe militar argentino eso generó obviamente muchas suspicacias pero lo que quiero poner de relieve es que justamente Inacayal le pregunta después de una serie de de lisonjas que escuchó de labios de Moreno que bueno que agradecía que haya venido de tan lejos a visitarlos pero que a qué obedecía su visita tan lejos y ya con las hostilidades rotas lo que quiero poner de relieve es que un jefe Grunacuna o Tehuelche según Moreno a quien él llamó Patria así lo nombró Patria al momento de hacer uso de la palabra siempre según las transcripciones burlonas racistas y despectivas de Moreno esta autoridad Grunacuna señaló que en realidad él era el jefe el dueño de esos espacios territoriales insisto que estamos bastante al sur del lago Nahuel Huapi Keinacayal y Fugel estaban solamente de pasos que él también era el gobierno de la nación porque Moreno venía invocando al gobierno de la nación y que tenían que entenderse con él para cualquier cuestión que fueran a resolver y eso era efectivamente así porque Inacayal y Fugel eran muy conscientes de que ese espacio territorial no era el suyo habitual sino que el suyo habitual era bastante más al norte alrededor del río Caleufo como expliqué antes o en el sur del lago Nahuel Huapi esto quiere decir que es difícil entender para los ciudadanos o ciudadanas de Estado para quienes las soberanías son excluyentes al menos quiero decir donde es soberanía argentina no es soberanía chilena o por menos así debería ser y donde es soberanía chilena no es soberanía boliviana y así hasta donde se quiera reconstruir a partir de los estados la soberanía de los estados es al menos en teoría excluyente en el caso de los pueblos indígenas la relación con el espacio territorial era otra y dos pueblos distintos étnicamente distintos podían valerse de un mismo espacio territorial al menos durante una parte del año eso sucedió en Teca en 1880 bueno simplemente respecto de Cartilaf quiero mencionar que él cuando tuvo la desgracia de caer en manos del ejército argentino sufrió una forma de esclavitud porque él dice que lo obligaban a trabajar aproximadamente durante seis meses gratuitamente sufrió castigos corporales Cartilaf acompañó a la gente de Nakayali de Foyel en su periplo hacia Valcheta donde ya funcionaba un campo de concentración un centro de detención donde murió mucha gente Cartilaf cuenta que en esos corrales encontró muchos conocidos pero no lo dejaban hablar con ellos después la gente fue conducida hasta Chichinales ahí se produjo un hecho para mí muy emotivo porque el oficial a cargo les dijo sobre todo a los jóvenes que si querían quedarse a trabajar allí podían hacerlo Cartilaf cuenta que a la propuesta de ese oficial siguió un prolongado silencio y que nadie dijo nada o sea todos finalmente acompañaron el destino que les tenían fijado que era seguir en una marcha de la muerte porque la gente de Cartilaf cuenta que no comían y bebían durante días y noches él cuenta que escuchaba el quejido de los bebés y el llanto de sus mamás que no podían darle nada de tomar y comer que incluso caían del caballo digo una auténtica marcha de la muerte que costó vaya a saberse cuántas vidas al pueblo mapuche ya reducido a la esclavitud a la cautividad a ser considerados prisioneros el bueno el la última vez que vio Cartilaf a Foyel y a Inacayal fue en Buenos Aires cuando fueron separados los más jóvenes entre ellos el mismo fueron distribuidos entre las Fuerzas Armadas de la República Argentina por un tiempo y todo esto que estoy contando se lo relató a Lehmann Nietzsche justamente el alemán Lehmann Nietzsche que trabajó en el Museo de Ciencias Naturales de la Plata el testimonio se lo brindó en 1902 ahora bien todo esto que estoy contando y reparo en el título de la conversación de esta charla de este primer encuentro del ciclo ¿alcanza para decir que efectivamente Inacayal está volviendo o ha vuelto? bueno obviamente el retorno de Inacayal no se agota en el libro que uno pudo haber escrito que felizmente ya superó dos ediciones y que es una historia conmovedora que a mí me llama la atención que todavía no se haya convertido en guión cinematográfico porque por decirlo callejeramente es de película pero ya inclusive mientras estaba compartiendo con mis compañeros de militancia mis Peñi y la Miem mis avances en la reconstrucción de la historia de Inacayal Inacayal empezó a volver entre hace 10 años justamente en el 2014 con varios Peñi y la Miem algunos de los cuales mencionó recién Claudia como prologuistas del libro conformábamos el colectivo intercultural Mamul Muley que se caracterizó por hacer intervenciones del espacio público de Bariloche marcando otras efemérides otras fechas distintas a las que impone la institucionalidad estatal de la República Argentina o la religión hegemónica y ya en esas circunstancias en algunas de las movilizaciones de tradiciones públicas empezamos a exhibir estas fotografías de Inacayal esto que estoy mostrando es parte de un cartel que luego se se desmembró pero que los llevamos los llevamos a estas intervenciones y también los comenzamos a llevar a las marchas del 24 de marzo aquí el 24 de marzo en la Argentina se marcha en conmemoración del día por la memoria de la memoria por la verdad y la justicia nosotros en su oportunidad empezamos a demandar con la organización a la que pertenezco el espacio articulación Mapuche que esa demanda se tornara intercultural y también incluyera al generosilio que fundó al Estado argentino a fines del siglo XIX y en esas ocasiones en varias ocasiones marchamos portando los rostros de Inacayal de Tropayun de Foyel y de otros Peñi Namiem que fueron víctimas del terrorismo de Estado cuando se estaba conformando este Estado pero quizás y lamento no haber tomado la precaución de compartir imágenes en esta conversación al respecto se puede decir que Inacayal más firmemente volvió cuando en compañía de Sebastián Hatcher ideamos justamente la iniciativa que se llamó Inacayal vuelve bordar el genocidio Sebastián es un fotógrafo un artista contemporáneo que previamente consultó por aquí consultó por ejemplo con el lonco Mauro Millán me consultó a mí consultó a otras personalidades militantes activistas del quehacer Mapuche Río Negrino a ver si podía aplicar una técnica abordada que había aprendido de los shipibo del Ecuador a las fotografías de los Peña y la Mín en Cautovidad para eliminarlos para darles nueva vida y más allá de mostrar en Buenos Aires el fruto de esa primera muestra después se tomó el trabajo de hacer la marcha que debieron hacer forzosamente Inacayal y sus familias en sentido inverso y en cada uno de los lugares Sebastián se detuvo y convocó a gente Mapuche y no Mapuche a abordar esas imágenes para que Inacayal finalmente volviera por lo menos en nuestra memoria a cabalgar en libertad esta es una de las fotos que coloreó Sebastián que originalmente bueno tiene el espejo que refleja originalmente es otra de las fotografías que están tomadas en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata pero él las colorió y con tenias que yo desconozco pero les insufló nueva realidad nueva vida a estas a estas imágenes tomadas en cautiverio ahí está Viviana compartiendo un link así que yo creo que sí que la memoria de Inacayal está viva más allá de sus restituciones la restitución de sus restos mortales a la localidad de Teca donde está un mausoleo que bueno también es objeto de polémica pero más allá de eso con este trabajo y con el de Sebastián y con el de Centenares de Gente Mapuche que lo hizo suyo durante este periplo en dirección al Nahuel Huapi porque la actividad terminó aquí donde estaba el espacio territorial del Lonco Inacayal antes de que fuera desalojado de las tropas efectivamente Inacayal vuelve y vuelve a cabalgar en libertad al menos en nuestra memoria Fente Puy Maniunmai muchas gracias por esta apertura por este espacio y ahora esperemos que circule la palabra Miles miles de gracias Adrián por esta hermosa exposición muy clara muy dolorosa muy con mucha esperanza a la vez estoy convencidísima de que hay muchos comentarios preguntas incluso pensando también en estudiantes alemanes para los las y les quizás sea la primera vez que estén escuchando hablar del Lonco Inacayal y también con respecto a esta reconstrucción decolonial desde los archivos digamos hegemónicos de Cox de Masters de Moreno etcétera así que invitamos a todos los presentes de hacer los comentarios las preguntas que les parezcan sin temor a la presencia de los demás que quizás uno siempre piensa que saben más que uno mismo pero por favor olvidemos todo esto y larguémonos a la charla a las preguntas los comentarios y otra vez Adrián muchísimas gracias por esa apertura del ciclo gracias a ustedes Claudia gracias Adrián hay una pregunta en el chat sobre si hay traducciones de Inacayal no sé a qué a qué idioma se refiere Lucas con las traducciones si hay traducciones o idiomas del libro Inacayal a mí me contó el Inacayal significa el otro hijo o el hijo que sigue ahí comprendí Inacayal Iná viene de Inán Ka es otro y Al es hijos o hijas o descendencia mejor dicho este aportó esa traducción a mí me la aportó esa traducción el el Peñi el Peñi y Machi cuyo nombre no recuerdo que vive ahí al sur de Villarrica momentáneo ya me voy a acordar pero Inacayal significa el otro hijo o el hijo que sigue el Machi Cristian Adrián aquí hay una consulta de Mónica Durán dice excelente la charla Adrián consulto el testimonio de Catrilaf es el único registro de sobrevivientes en el museo se refiere a los sobrevivientes del museo de La Plata ¿no? en Argentina bueno no no quizás no fui demasiado preciso no Catrilaf no me consta que haya estado detenido en el museo de ciencias naturales de La Plata lo que sí habló en La Plata con Lerman Nietzsche que trabajaba para el museo en 1902 junto con muchos otros testimonios ¿no? ahí bueno debemos el testimonio de estas personas Mapuche estuvo archivado en el Instituto Iberoamericano de Berlín durante muchísimo tiempo y se reunió en un libro que era demasiado pesado para traerlo por eso que lo traje pero ahí lo está ablandiendo el compañero Espíndola obra de gente Mapuche del Burumapu que reunió los testimonios de todos los sobrevivientes que entrevistó Lerman Nietzsche en La Plata ¿no? así que ahí además de lo que yo mencioné lo que yo mencioné básicamente está contenido en la autobiografía así se titula de Katrilaf pero después hay otro texto bastante más extenso de Katrilaf y también hay muchos otros testimonios entre ellos y aprovecho para mencionar que en la presentación del Chacha Jorge faltó un libro el libro que se llama Digno del renombre de Bravo el Lonco Keupu y la resistencia Mapuche en la cordillera entre 1872 y 1883 lo que pasa que ese libro tuvo una pequeña tirada se agotó demasiado rápido y por un problema con la editorial todavía no consigo reeditarlo pero ahí también está el testimonio de Nahuelpi Nahuelpi fue también muy jovencito en coincidencia con la campaña al desierto y hasta donde yo vengo sabiendo fue el primero que de este lado de la cordillera arriesgó una escritura de Mapuche en flechas tan tempranas como 1900 1902 1903 así que Mónica ¿no? en el en el libro que mostró Jorge recién que tengo entendido que está en línea hay muchos más testimonios de sobrevivientes de la campaña al desierto u ocupación de la Araucanía bien aquí estoy mirando el el chat y Pablo Pesoni dice buenas tardes Adrián mencionaste el término Nampulcafe asociado a la figura de Inacayal ¿podrías ampliar un poco más respecto de la importancia de vincular este término al lonco? gracias sí bueno Marimari Pablo que bueno que estés sí en general la figura de Nampulcafe ha sido estudiada Nampulcafe quiere decir el que viaja es el viajero la figura de Nampulcafe ha sido estudiada sobre todo con la Araucanía como centro de enunciación y la costumbre que tenían los peñi sobre todo los peñi en menor medida las las miem desde el siglo XVIII y tal vez antes en cruzar la cordillera en un momento determinado de su vida pasar una temporada en las así llamadas Pampas Argentinas y al retornar con el prestigio que se otorgaba y también con alguna holgura material que ese viaje o esa estadía otorgaba en la zona de Sierra de la Ventana en la Sierra de Tandil en fechas anteriores o inclusive bueno para que se entienda claramente en la actual provincia de Buenos Aires o más adelante en la historia en la ruca de Calfucura en Salinas Grandes ahora bien por situaciones que describí someramente en la intervención acá también había Nampulcafe aunque el sentido de su viaje fuera distinto Inacayal solía viajar con periodicidad anual o dos veces al año en dirección a Carmen de Patagones donde tenía intereses en Carmen de Patagones se cobraban las raciones que el gobierno argentino acordaba con la gente de estos espacios territoriales con la gente de Reuquecura con la gente de Ñacucheo con la gente de Saigüeque y también con la gente de Inacayal Inacayal mantenía tratos directos diferenciados de 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 los de Saigüeque desde principios de la década del 60 ahí hay un un primer esbozo del Nampulcafe de viajero ir a buscar las raciones y permanecer un tiempo porque a veces permanecían bastante tiempo en lo que se llamaba población del sur es decir en lo que hoy es Viedma la margen sur la margen derecha digamos del río negro y también estaba esta otra característica que mencionaba en términos de cacería a partir de noviembre la gente que residía habitualmente en Caleufu en el río Caleufu o más tarde acá en la Huelhuapin viajaba en dirección a Teca donde permanecía también una parte importante del año de noviembre a marzo de noviembre a abril para aprovechar la temporada de la cacería del Uganaco Cachorro inclusive Cox cuando se produce él dice que cuando llega Inacayal no estaba estaban las Pampas del Sur terminología que utiliza Cox se refería a lo que nosotros hoy decimos la meseta o la estepa y describe una ceremonia que tiene lugar al producirse el arribo de Inacayal y una cena donde inclusive se canta debe haber cantos especiales que se entonan al momento de volver en Yampulcafe a su bruca de origen y como contrapartida de ese agasajo de ese buen recibimiento de Inacayal y un café entregaba un animal o varios animales para la cena de esas noches o para la comida de esos días esto está para la volcanía muy descripto Penny chacha me vas a ayudar porque no me acuerdo el autor hay un libro que se llama Yampulcafe de Álvaro Bello que estudia esta dinámica de los Yampulcafe pero insisto con la araucanía como centro de la enunciación para mí Inacayal también era Yampulcafe al igual que Foyel al igual que toda esta gente pero con circuitos diferenciados respecto de la araucanía Ahí dice Ángel Álvaro Bello y Añampulcafe Gracias Ángel Bueno ahí queda abierta la conversación tenemos un ratito más todavía si alguien quiere profundizar un poquito más aprovechar ¿Alguno de los compañeros o compañeras alemanes? Que tal vez sea muy específico esto para ellos ¿no? Quizás aprovecho la ocasión también viendo que está Eugenio Alcamán y pregunto ¿cómo se da esa reconstrucción digamos decolonial de la historia mapuche a través de de los loncos o también de otras formas si se comparan digamos los dos lados de la cordillera digamos hay algún trabajo que se podría comparar lo ven como un movimiento que se da paralelamente hay mucho contacto mucho intercambio muchas colaboraciones para realmente reconstruir conjuntamente esta inmensa historia o ¿cómo lo ven ustedes? Bueno mi primer libro yo usé como fuente aportes del Peña Eugenio sin conocerlo todavía lo conocí mucho tiempo después ¿no? y me parece insolayable su su aporte en el libro que hizo sobre cómo fue que se construyó la propiedad privada en el antiguo territorio huiliche después de la ocupación de la ucanía en el territorio huiliche el proceso fue bien distinto ¿no? en realidad arrancó antes de este periodo clave de la década del 60 en adelante yo debo decir que en Chile hay una efervescencia considerable de trabajos no solo académicos sino también de divulgación yo escribo mi trabajo en la divulgación de la de la historia mapuche aquí en la academia también hay múltiples trabajos pero me parece a mí que les cuesta más salir del ámbito académico y llegar a la militancia llegar al gran público me da la impresión de que en Chile hay sencillamente hay más gente trabajando y comprometida con el tema también es distinta la gravitación del pueblo mapuche en la agenda política chilena que en la agenda política argentina más allá de lo que sucedió en los últimos años aquí donde el pueblo mapuche se ha convertido en el enemigo público número uno para la derecha en sus sucesivos en sus últimos gobiernos y ahora está pasando algo similar pero en términos más de largo plazo la cuestión mapuche por así llamarla es de incumbencia para las provincias de Río Negro de Chubut de Neuquén últimamente de Mendoza en menor medida de porque ahí los peñis se reconocen como Ranchilche en La Pampa y hay otras cuarenta y pico de pueblos indígenas en la Argentina en cambio el panorama en Chile es distinto pero quizás tenga ganas de expresarse el peñe Eugenio sobre el asunto hay una consulta de Paula Viola dice Jorge, perdón Jorge, permiso pero justo estaba por contestar Eugenio ah, perdón perdón sí sí hola hola a todos espero que estén bien disculpas acá estamos desde Chile sur de Chile instalado frente a ustedes en Río Bueno una comuna que queda sur de la ciudad de Valdivia donde vivo Río Bueno este por mi ubicación acá en Río Bueno no es una casualidad no es una circunstancia sino que me vine porque muchos años atrás este inicié los estudios sobre un segmento una identidad territorial que son los Mapuche y Huilliche que es una es una identidad territorial una de las tantas identidades territoriales de lo que acá llamamos el pueblo Mapuche cuales se incluyen los pehuenches los Blasquienche Nache y los Huenteche en el caso de los Mapuche Huilliche llamados simplemente Huilliche históricamente ubicados desde el río Calle Calle Valdivia o Valdivia sur hasta Chiloé tienen variaciones dialectales fonológicas y también estuvieron expuestos a una historia cinta que que marcó en gran medida su camino entonces mi creo que voy a decir en relación a la a la pregunta de Claudia tiene que ver con los Mapuche Huilliche no con los Mapuche de la Araucanía y en relación a lo que a la exposición de de Adrián la historia Huilliche en términos generales es bastante poco estudiada bastante poco conocida y a propósito del tema de este de esta de esta cita la razón fundamental una de las razones fundamentales del desconocimiento de la historia Huilliche tiene que ver precisamente con el título de esta de esta sesión se impuso sobre ella y con argumentos que intentaron legitimar la colonización alemana y la ideología de la colonización sobre los Mapuche entonces el tema Mapuche el tema indígena el tema Mapuche Huilliche fue ignorado incluso un tema que no atraía el interés que se iba a preocupar de unos indios que habían sido marginados del rollo de la región nuevamente esa es una razón pero también hay otra razón que tiene que ver más con fuentes históricas en las fuentes documentales digo es que hay poca información en las fuentes documentales que tengan que ver con la etnología la historia los sistemas de parentesco la organización social y lo que hay son menciones menciones en algunos documentos que no no exceden más de una línea entonces el esfuerzo que hay que hacer es bastante grande para tratar de interpretar esos fragmentos de información documental entonces encuentra la relación mapuche del otro lado de la cordillera Andina hay menciones hay menciones bastante vagas de viajes que realizaron uno que otro hay uno que a mí me sorprendió muchísimo que es de 1792 de un país de Río Bueno en el periodo colonial español en un interrogatorio informa que había estado en Buenos Aires obviamente que viajando a caballo debe haberlo hecho en 1792 y después hay otras informaciones que tienen que ver con la expoliación de las tierras con consecuencia de la expoliación de la tierra que son informes de funcionarios públicos intendentes de Valdivia donde informan de consecuencias del despojo están yendo centenares de familias huilliches hacia el otro lado de la cordillera Andina migrando buscando tierras de esas familias en particular he tratado con Adrián en algún momento me ayudó con algunos datos he tratado de buscar la historia de esas familias pero no no he podido no he podido tener una información más completa este y ahí encuentro que hay un problema tengo una crítica ahí a los antropólogos y historiadores argentinos porque en la tradición mapuche y precisamente en el es muy importante el ancestro el ancestro la genealogía el cupalme ya entonces hay un relato o una reconstrucción que se rompe en cuanto no se señala el origen de esa familia que en la revolución de la historia oral que se instalaron en en Argentina y no se menciona de dónde vinieron y cuáles eran los lugares de origen y sus vuelos o su antes creo que la historia la historia mapuche en general debe ser reconstruida teniendo presente las categorías mapuche el pensamiento mapuche de tal manera que se pueda interpretar o sea reconstruir una historia relativamente positiva y descolonizadora justo ahí aquí entonces quiero decir que en relación a la pregunta de Claudia que sí obviamente se conocía por parte de los mapuche la existencia de la Pampa de la Patagonia si no habían ido se había transmitido esa información de boca en boca a partir de los años 1850 en adelante empiezan a informarse la migración forzada de numerosas familias que se van a la Pampa por la pérdida de sus tierras tradicionales pues hay una tercera fase de los años 1900 cuando ya está está en pugna realmente está en pugna la la propiedad de la tierra en donde hay gente que mapuche que emigra por razones de trabajo por razones de trabajo que se van a van a trabajar a fundos y como decía incluso hay varios testimonios de esposas ya mencionan que su marido está en bajando en al otro lado de la cordillera en la Pampa fundos ellos traen dinero y en algunos casos traen también partidas pequeñas de ganado ya entonces esto en relación a Inacayal Foyel no existe esa conexión en las fuentes documentales pero sí lo que puedo decir es que comparativamente hablando y esto es un poco lo que me duele creo a que más le afectó elismo y las acciones coloniales del Estado fue a los mapuche y billetes pero lamentablemente este en el en en el de la migración hacia que le llamo migración y la es desconocida ya quisiera buscar o se quisiera encontrar más apoyo de los historiadores y de los antropólogos argentinos porque no se puede hacer historia familiar sin el tubulo no se puede hacer historia familiar sin el tubulo dentro de la sociedad mapuche hay una persona que estaba encargada de eso construir y transmitir o recordar la genealogía de cada familia cuando un niño nace y recordaban todos los ancestros incluso en el nombre del también se le recordaban a los ancestros de donde viene porque por una relación muy sencilla que la sociedad mapuche es una sociedad de linaje y las organizaciones de linaje recuerdan de otra característica el ancestro común que originó ese a ese grupo de familia que comparten un mismo eso es cuanto puedo decir a ustedes amigos que hay un par de consultas dice Paula Viola me llamó mucho la atención lo de la soberanía no excluyente podrías ampliar y otra consulta de Mónica Durán si todavía están allí los archivos del museo de Berlín pero me quería detener esta consulta de Paula sobre la idea o concepto de soberanía no excluyente bueno hay otro otro ejemplo otros ejemplos que justamente están mencionados en mi libro por su valentía se llaman Tigre ese libro es una historia mapuche de largo plazo dos o tres siglos vista desde aquí desde Nahuel Huapi y me voy a centrar en la en la historia del Loncomankewenui que significa amigo del cóndor el tercer mankewenui hablando de de Kupalme como decía recién Eugenio hay otros dos mankewenui anteriores mankewenui significa amigo del cóndor y cuando tuvo lugar la expedición de Fray Menéndez en 1792 fueron varias expediciones la última este año se cumplió el aniversario redondo porque fue en 1794 en alguno de sus viajes Menéndez y la gente que venía de Chiloé con él encuentra en primera instancia encuentra al Loncomankewenui al Lonco Cayuco viviendo acá en Nahuel Huapi donde hoy está de nuevo también en el mismo territorio de Inacayal de Inahuapi y Bariloche en el tercer viaje encuentra que hay mucha gente que sus anfitriones llaman Huiliche y que hablan otra lengua que ellos no comprenden porque los acompañantes de Menéndez hablaban justamente el Chesugum o variante dialectal del Huiliche de Chiloé y se podían entender con la gente de aquí con la gente puelche decía Menéndez pero con estas otras gentes venidas de más al sur que inclusive parece que habían pasado por San Julián no se pueden entender de manera que probablemente fueran Pogro y Nacona es decir de huelche del norte o a Oniquem este huelche del sur no por nada el viaje que llevó adelante Musters 80 años más tarde recorre hace la misma la misma el mismo recorrido viene desde el sur de Santa Cruz pasa por el Nahuel Huapi sigue hasta las manzanas y va hasta realmente Patagones para emprender el retorno lo que quiero decir es que este espacio territorial del Nahuel Huapi al menos en una parte del año era compartido por la gente que residía habitualmente aquí la gente entre comillas puelche así llamada por Menéndez y la gente que provenía de más al sur proveniente de otros pueblos eso por un lado y por otro lado hay que entender que para la época de Cox y de Musters las tolderías o por lo menos la toldería de Inacayal la toldería de Huicahual de Paillacán era auténticamente plurinacional o sea vivían en esas tolderías gente mapuche gente que era una cuna inclusive gente argentina en un plano de igualdad con la por así decirlo con los dueños de casa ¿no? de manera que yo suelo decir que la plurinacionalidad era un hecho era un ejercicio en estos tramos del siglo XIX y que si no fue más posible fue porque el Estado argentino en este caso decidió sacar de la historia y expulsar de su territorio al pueblo mapuche pero está comprobado por las fuentes que han perturbado nuestros días que un mismo territorio podía ser utilizado por gente de mapuche o gente de una cuna por eso hay lugares que tienen nombres en los dos idiomas o inclusive en tres idiomas ¿no? eso lo lo anotó sobre todo lo anotaron sobre todo Clarás George Clarás que fue otro que viajó por la zona pero que no conoció a Inacayal por eso no lo mencioné o Moreno ¿no? Moreno dice acá ahora no se me ocurre ningún ejemplo claramente pero este espacio territorial o a este cerro lo llaman de X manera los mapuche y de otra manera los gole a una cuna ¿no? porque ambos grupos ambos pueblos frecuentaban usualmente ese espacio territorial y otra salvedad y no me extiendo más porque creo que ya estamos llegando a la hora de que hay que finalizar las soberanías indígenas por así llamarlas no se ejercían de la misma manera que las soberanías estatales uno cuando dibuja el mapa de la Argentina y lo pinta en el interior para graficar que en todo ese espacio territorial la soberanía del Estado argentino es única y excluyente por ejemplo Inacayal se consideraba según Moreno dueño entre comillas de la margen sur del lago lo que no impedía que justamente en otra parte del año estuviera en Teca como escribí recién o que viajara a Carmen de Patagones y también considerara parte de su espacio territorial tramos tramos del río esta ocupación plena absoluta y total que simbolizan los estados con su soberanía no necesariamente esa noción de soberanía equivalía a la suya de los pueblos indígenas no solamente del pueblo mapuche sino también por lo que uno viene estudiando con pueblos de la hoy América del Norte sucedía otro tanto las grandes praderas míticas de la historia indígena estadounidense no eran utilizadas por un solo pueblo y el resto cada excluido sino que había que generar acuerdos que generar formas de convivencia y participar todos en el caso de los pueblos estadounidenses hoy estadounidenses de la Casa del Guizonte bueno para mí es apasionante el tema y da para mucho pero retengamos que esta cuestión del ordenamiento jerárquico excluyente con monopolio de la coerción es un producto occidental y hay quien dice que en realidad fue una anomalía porque la mayoría de los pueblos históricamente se organizaron de otra manera bueno Mari Mari hola Claudia saludo a todos los presentes mi nombre es Viviana Gilev yo sé que estamos muy justitos con el tiempo pero no quería dejar de saludar y agradecer públicamente porque la reciprocidad y la generosidad que ha tenido el trabajo de Adrián para con el pueblo mapuche es inmenso en ese lugar intersticial en el que él está en un trabajo de divulgación no perteneciendo por entero al mundo académico no perteneciendo por entero al mundo mapuche ha generado unos aportes a un lado y al otro que nos han permitido a quienes llegamos tarde a nuestras propias identidades llegar más tranquilos más enterados y bueno con un conocimiento antiguo que fuimos recuperando pero que tuvo su puntapié en los trabajos de Adrián así que ese trabajo respetuoso que él ha hecho tiene que ser reconocido públicamente así que bueno este ratito nomás lo quería usar para saludar y celebrar estos eventos también así que eso nomás mañana may vivir un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.